Muy buenas a todos chicos, llegando a la mañana más, esta vez de The Forest, otra vez sí, esta serie nunca, no se terminó todavía Y como ven ahora ya no tengo lo mismo que tenía antes, o por lo menos no creo, o la casa está más terminada Es porque, como había dicho, creo que en el video anterior había dicho ya que he perdido la partida básicamente Por lo que, bueno, he llegado hasta acá, y con suerte ha aparecido, bueno, allí, justo enfrente mío ha aparecido muy cerca mío Por lo que, bueno, en parte también, porque tengo el albio más allá, y como ven no tengo soda, por lo que voy a tener que ir a tomar agua al lago Así que voy Después me encontramos un tiburón, porque hace un rato, cuando estaba construyendo la casa básicamente Porque, bueno, como ven, me quedan 73 troncos, y ahora digo que me encontré un tiburón por acá básicamente, y casi me mata Y entonces, antes que me mata la sorpresa, me asusté de apretar el TF4, porque no sabía lo que había pasado Y me había dado cuenta que era un tiburón básicamente Así que, bueno, por eso básicamente he empezado Justo ahora Hace un ratito he empezado a grabar, pero, bueno No tenía la... Me faltaba encontrar la isla todavía Y aparte de empezar a hacer la... Empezar a hacer lo que había hecho de la casa Y creo que he terminado un poquito más, un poquito menos, no sé Pero lo triste ahora es que, bueno Que ya no tengo cueva para explorar Ya que al reiniciar la partida de cero Y al perder toda la partida he perdido todos los puntos Por lo que, bueno Tengo que volver a encontrar El lugar donde me hice... Bueno Tengo que volver a encontrar el lugar de la casa Y ahora, esta vez sí que voy a hacer lo que me había pedido en el último video de TF4 Que haga la casa básicamente Y es a lo que me voy a dedicar en este capítulo, hacer la casa Así que, bueno Vamos a ver Primero quiero buscar agua que había por acá Y vamos a ver Cuando estaba construyendo la casa me he atacado varios caníbales a la vez, básicamente Por lo menos yo le digo así Y voy a ver, voy a tomar de esto Aunque me haga daño Tengo que tomar agua de esta Para no morirme Ahí está Ahora sí Voy a buscar el carrito que sí que lo hice allá Como ven ahora sí que la muralla se ve un poco más Como más grande la muralla Porque ya he hecho Una parte de la muralla Toda la parte izquierda Me queda la parte derecha Como ven ahí en el medio está la puerta Creo que es la puerta esta, ¿no? O no la he hecho la puerta Sí, esta es la puerta 12 troncos Sí, esta es la puerta Como ven ahí Y eso son vallas malas Así que la rojo Ahí está la... Y de ahí en la puerta Entonces está solamente la parte izquierda Pero solamente me queda la puerta Y la derecha Que son entre otras 73 troncos Así que bueno Como me habían pedido en el video anterior Que siga con la casa Así que voy a seguir con la casa Aunque ahora Lo único malo es que no tengo Soda Por lo que voy a estar muriéndome Voy a estar aquí lento básicamente Porque no puedo estar corriendo sucesivamente Así que bueno Vamos a ver Sigo talando árboles Como siempre Y ahora sí que me falta hacer fogata Como ven tampoco tengo el barco Porque básicamente al perder la partida No me he hecho barco Porque apareció al lado Y estaba en busca de la costa Básicamente Entonces veo como una montaña para abajo Y digo bueno Aparecí seguramente cerca Donde aparecí la última vez Pero no Aparecí justito al lado Básicamente lo único que me tocó hacer Era bajar una colina Correr para la derecha Y llegar hasta acá Fue mucho más corto el camino De lo que pensé básicamente Al principio pensaba que tenía que Que tenía que pasar Que iba a llegar hasta la nieve Y después iba a tener que girarla o no Lo único que hice fue moverme un poquito Y llegué Lo único malo ahora es que no tengo ninguna cueva avistada Por lo que bueno Me va a costar un poco más El poder investigar cuevas Así que bueno Y creo que me da para talar un árbol más Así que voy a talar un chiquito este Ahí está Y ahora sí Por lo menos Bueno He hecho a todo mucho más rápido En los últimos dos episodios Lo he hecho en unos Cinco o diez minutos Más o menos Alcanzado la cifra de cinco y diez minutos Por ahí He llegado a hacer todo No Los caníbales me atacan ¿Qué? ¿Quieren pelear caníbales? ¿Quieren pelear? Yo les voy a dar pelea Élite del futuro Música épica por favor Vamos Toma Me quemé yo también Estoy retrasado Bueno Le pego Vamos Vamos Ya está Esto me lo he hecho Ahí lo vi Lo voy a hacer muestros Para Posteriormente Vamos a ver Lo voy a hacer para quemar este Este voy a hacer una villita básica Acá Ahí está No me cuesta nada hacerla Así que Ahí está Vamos a ver La voy a cocinar así Bien Ahí está Si bien ahora Si bien acá tengo el arco Pero no tengo flecha Básicamente Y no sé si antes tenía o no Pero bueno Mientras Espero que se cocine Voy a Mirar a la cabeza Que se cocine A ver Cocínate Le voy a cortar la cabeza Le voy a cortar la cabeza Le voy a cortar la cabeza Le voy a cortar Vení para acá ¡Vení para acá! Toma Vamos La música épica todavía no termina Eso se vive Ahí tiene Vamos Está muerto Así que Este también A la hoguerita Bien Sí Ahí está Se quemó Vamos Sigo prendiendo fuego Así alto Para que se queme más rápido Y mientras se queme Voy a romper la cabeza ¡Ay! Rompí la hoguera Bueno Uy Me ha cogido acá Por favor Que se queme Y que no se apague Vamos No vienen más caníbales todavía Así que Ahí está Vamos Quémate Tengo 6 huesos No es malo No quiero hacer Otra hoguera Ahí está Ahora sí Creo que ya me alcanza Para hacerme la primera Armadura de huesos Así Ahí está Y creo que Me va Sí Me hace falta un hueso más Voy a hacer otra armadura más Bueno Me equipo esta Ahí está Esto sí me lo sé hacer Porque lo sacaron hace Mucho creo ya Cuando habían hecho Las trampas Cuando se podían quemar Los caníbales Ya habían hecho Los huesos creo Y creo que fue De las primeras versiones Básicamente Así que Bueno Por eso me lo acuerdo O creo que todavía No se podía hacer Creo que Que reventaban los caníbales De una Creo Díganme si estoy en lo correcto Si me equivoco Que los caníbales Reventaban Al golpearlo O en el piso Reventaban Una vez que ya estaban muertos Básicamente Porque creo que era así Otras casas Para poder pegar dibujos Y cosas así Para Bueno Para eso Para poder pegar dibujos Los dibujitos de Timmy O si no Dibujitos que vaya encontrando Por ahí Revistas O cosas así Para no ir Tener que ponerla En la En la cosa aquella O también Para poner trofeos De todo Quiero poner Básicamente Muchas cosas Por lo que Bueno Eso básicamente Me voy a cansar Y me voy a poder cortar Ahí está Descansa Y sigo cortando Corta Vamos Ahí está Un árbol menos Solamente quedan Dos más Y Y Vaya Aunque se me dio cinco Bueno Sigui cortando Un árbol Vamos Cáete árbol Cáete No sé que tú quieres Vamos Rompe este árbol Ya Vamos Ahí está Y Coloco esto aquí Y ahora sí Agarro esto acá Y agarro Este otro tronco Y Este soltó Cuatro troncos Y uno Se escucha el agua Vamos Ah no Cinco troncos Soltaron los dos Bueno Dos troncos extra Nunca están de más Vamos Y coloco este último tronco Y ahora sí Voy a volver Allá Todavía me tengo que hacer las flechas Soy consciente de que me tengo que hacer las flechas Pero todavía no es el momento básicamente porque Estuve viendo Sobre lo último El último tiempo que estuve jugando Que se pueden hacer hasta catapultas O sea No sé si lo habré pasado en los videos anteriores Pero no he visto que se podían hacer catapultas Por lo que Bueno Es una buena señal de poder hacer una catapulta Y poder Tirar De todo Vamos Ya casi termino básicamente Solamente me quedan 53 trocos Y ahora sí Hay que ser educado Si me están persiguiendo Puedo pasar por este camino Acá es mucho más rápido Pero no Como soy educado Tengo que venir por acá Abrir la puerta Y cerrar Y cerrar Y ahora sí No pueden pasar Y pasan todos por ahí Y me matan Dejo abierto la puerta Y voy a romper el top Lo que tengo que hacer ahora Es encontrar la tribu de los caníbales otra vez Y digo otra vez Porque creo que sí Que la había encontrado Uy Me vienen atacando Que estoy el primer día Ay no tengo Si tengo una botella Para ese molotov Vamos Ven Ven No te escondas No te escondas de la muerte ¿Eh? ¿Se fue? Saca un molotov Vamos Palomas Mio Pájaro Se van todos No me quiere nadie Bueno Voy a volver más A por más troncos Y básicamente Esto es lo único Que es Es lo Es lo que Más importancia tiene en el juego El construir Básicamente Es como Es como agarrar el Minecraft Y convertirlo Con más gráfico Gráfico más realistas Con objetivos Sería lo mismo que Minecraft Solamente que con más cosas Menos monstruos Menos monstruos Obviamente Aunque Aunque Si son menos Porque creo que son Cuatro en total Contando los mutantes Obviamente Pero Creo que si Que son cuatro Solamente Cuatro monstruos O cinco El primero Son los caníbales Después está Uno de los mutantes El mutante de la cueva El gordo Y creo que si Cuatro O cinco Para mí que son cuatro Que yo sepa son cuatro No sé Si habrán cinco Si habrán cuatro mutantes Aparte de los comunes O de alguien que se transforma En mutante O algo así No sé Lo único que me acuerdo yo Es que hay Un mutante de cueva Y un mutante de Hay dos Hay un mutante de cueva Que es como Uno que aparece Arriba Solamente que Hace más Es que la cueva Hace más daño Es más rápido Y tiene más Creo que tiene Fetos Creo Y después está Uno que es gordo Y que corre Creo Que era así Y era el que yo le decía Al gordo Básicamente le decía yo Como el gordo De Oak Class Si se acuerdan ya Del gordo feo De Oak Class Vamos a ver ¿Me alcanzarían Para todos los troncos? Dije que sí Por favor No, no me alcanzan Bueno Voy a dejar todos los troncos Por acá Y no me cae ninguno más Si uno Me quedan tres troncos acá Es bueno saberlo Ahí está Los tiré todo por aquí Vamos a ver Espero que se queden ahí Y ahora sí Voy a volver Voy a poner estos Cuantos troncos Y Tengo cuatro troncos Bueno Voy a volver Pongo Pongo Todos estos troncos Y vuelvo por esos cuatro Bueno No me queda mucho Básicamente ya Para terminar Solamente me queda Terminar esto Y si ustedes quieren En el siguiente capítulo Porque este capítulo Está dedicado básicamente A terminar La muralla En el siguiente capítulo Ustedes deciden Si quieren que vaya En busca de más De material O que quieren que construya Ya las defensas Y Que me pongan Construir las defensas Básicamente Porque he estado viendo Que hay mucho tipo De defensas O sea Aquí les muestro Como ven Podemos poner Trampas como Top explosivas De hojas Trampas para conejos Defensas También acá podemos poner Trampas con martillo Trampas de cuerda Oscilantes Trampas con cuerda Trampas de feliz cumpleaños Y aquí podemos poner Pared de pincho defensiva O pared de pincho defensivos Y una catapulta Básicamente Podemos hacer Muchas Pero muchas cosas Por lo que Bueno Yo sigo preguntándome Que es lo que más Prefieren ustedes Y que Construir ya las defensas O que me vaya O que me vaya A buscar de materiales Básicamente Me quedo callado Porque está Mi hermano Básicamente En el comedor Y está riendo De algunas cosas Que está viendo Básicamente Así que Bueno Vamos a ver Estos troncos No se quisieron escapar Me quieren mucho Y quieren ser Puestos Para que los defienda Ah Pero si eran 5 Bueno Uno más Uno mejor que Uno mejor que Cero Vamos Y me alcanza Para atalar un árbol más Vamos Coloco ese tronco ahí Y en este capítulo No me voy sin terminar 5 ciclos 40 troncos Así que Voy a recuperar Estamina Suficiente Estoy escuchando Golpes Pero no se Quedra Así que voy a A seguir instalando Talate Vamos Y ya me queda Solamente Bueno Muy poco tronco Poco sería La palabra indicada Ya que tenemos Un bosque entero De árboles Yo me acuerdo Antes creo que no se Regeneraban los árboles Y no se regeneraban Si no me equivoco Porque yo me acuerdo Una vez que me talé Que yo me había hecho La casa del año Básicamente Era una casa Del tamaño Que ocupaba Un montón de tronco Necesitaba Porque había hecho Como 20 murallas Había hecho Y me talé Absolutamente Todo el bosque Imagínense Construirse Un carrito Y avanzar Medio bosque Para conseguir Más tronco Y volver Ese medio bosque Y pasa exactamente Lo mismo Para el otro lado Fue algo muy Muy épico Básicamente Porque no lo tengo Grabado Porque en ese entonces Yo no tenía canal Así que Bueno Algún día Si quieren Ustedes Puedo hacer Puedo hacer Como eran Las versiones Antiguas De este juego Si ustedes quieren Básicamente Solamente Si ustedes quieren Que haga un video De De volviendo Versiones Antiguas De este juego Lo haré Y será Y será Volviendo A A A A A Primeras Versiones O a Versiones Anteriores Y a A ver Como era Antes El juego Básicamente Si tenía Más cosas Que ahora O menos Vamos a ver Quiero ver Si esto Me rellena Gigor WTF No sé Que pasó Ahí Pero yo sé Que si combino Estas dos Cosas Recuperan Energía Así que Me voy a equipar Ahí está Si ya La energía se va Recuperando Usted Ahora mismo Estaría haciendo Un zoom Seguramente Pero se ve Como la energía Se va regenerando Un poquito Pero tengo que aprovechar Eso Vamos a ver Eh ¿Dónde hay pez De acá? Ahí Pez No llega ¿Dónde está el pez? Pez 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 Te estoy clavando La lanza Bueno Ese no se puede Ese tampoco Al fin Uno Pesqué a Dori Pesqué otra Dori Pesqué otra Dori Pesqué un Nemo Listo Ahora sí A volver a talar Árboles Se va a hacer de noche Y si se hace de noche La voy a cazar Porque voy a tener que Volver al barco Dormir Y volver a A poner A talar Árboles Básicamente Así que lo quiero terminar Antes que se haga de noche Aunque sé que probablemente Lo termine Al otro día Pero en este capítulo Aunque me dure Dos horas Lo único que tengo que hacer Es construir una muralla Que tan difícil puede ser Talar árboles Luchando contra caníbales Y un poco de todo Así que a talar Ahí voy Talate árbol Talate Taló este árbol Y bueno Voy a llegar hasta allá Lo único malo Es que si se hace de noche Yo quiero seguir Y aunque quiera seguir talando No se va a ver nada Y va a ser medio molesto Para ustedes Que no se vea nada Ahí está Vamos Coloco esto aquí Agarro estos dos Dos más Oh sí Yeah Nice Más troncos Genial A ver Acá Estas veces son comestibles Vamos Comestibles Es una forma de decir Que se pueden comer Vamos Y creo que me alcanza Para los tres troncos Creo No prometo nada Y creo que me Si me alcanza Para este tronco Este juego es lo mejor No me alcanza Vale Voy a dejar un tronco acá No 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 lo pudo poner Uno más No Tiene que ser justo Eh Tres Seis Eh Nueve Doce De tronco Básicamente Caben acá Pero este paso Voy a terminar rápido Mira que rompe Se rellenan Las terminas Con la música LOL Vamos Y Vámonos Vamos Aquí está Vamos Y termino Otro de estos Así que Ahí está Y coloco esto acá Y se van a tener que dar Dos troncos Ahí está Diecinueve troncos Yo Creería Y voy a poner Otra de la La música Vamos Ahí está Yo no sé Ustedes Pero yo diría Que puedo quedarme a dormir En este lugar De acá Ustedes Que dicen Ustedes Dicen Que me puedo Crear Una Tienda de campaña De acá Chiquitita Para dormir Este Voy a crear Acá Vamos Dime que me alcanzan Las hojas Y si las hojas Me alcanzan Están De que me quedan Palos Así que Bueno Cuatro palos Busco los palos Y ahí Voy a poder dormir Y guardar La partida Para evitarme El camino Al barco Básicamente Y yo he visto En el barco Aparte de la puerta Que al lado De la puerta Había un dibujo Que decía Megan Cross No sé Quién será Pero supongo Que una niña Para el dibujo Era un dibujo Como lo que hace Timmy Básicamente Así que Vamos a ver Ahí está Hola conejito No vengo No vengo a matarte Solamente Quiero volver A mi fazada Antes de morir Me llegan a atacar Ahora voy a gritar WTF ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso creció todo De repente La noche Está mucho más Miedo Ahora sí más Tétrica Lul Ah, creo que Porque una nube Se puso encima La luna Me había asustado Ya por un momento Ahora voy a cerrar Acá Ahí está Me construyo esto Y me queda Muy poquito De abrir un pixel Vamos a ver He estado Ninguna de estas casas Me quiero crear Si me quiero crear Una casa Original Con paredes Personalizadas De esta Y con tejados Personalizados Y de todo Y me quedaría Un viaje y medio Me quedaría Vamos a ver Vamos Que no le queda Nada de Me queda medio pixel Eso Medio pixel Ahí queda Vamos Ahí está Me duermo Y me levanto Y se rompe La de esta Ahora sí Ya no tengo Más chocolate Fuego Bueno Mientras duró Así que Vamos a ver Voy a comer Una de estas Ahí está Y me queda 19 troncos Poquitos Dos troncos Me quedan Básicamente Me quedarían Tres Tres O cuatro Árboles Me quedarían Si ves que dejo La música activada Básicamente es porque Me rellena esta mina Y se me empieza Que se me haga este Más riesgo Así que bueno Así que bueno Por eso la dejo activada La música Para que si le puede Estar la música Usted me dice En los comentarios Y la dejo Desactivada En todos los videos Y solamente la activaría Fuera de cámara Básicamente Porque si no Hablando yo A la cámara Bueno Micrófono Se siente como Muy Solo Me siento yo solo Básicamente Ustedes En cambio Están en su casa Viéndolo Pero en cambio Yo Cuando uno graba Solo Se siente Solo Pero como que Alguien Como que sabe Que alguien Lo va a estar mirando Que no lo esté mirando Ahora Vamos a ver Lo pongo otra vez Ahí está Activa Ahí está Voy a agarrar Porque nunca se sabe Ahí está Y como ven Mira Ya me talé Ya me talé Un cuarto Del bosque Lo único malo De la parte En la que estoy Es básicamente Los troncos En cambio Si estás en el medio Del bosque Te talás Al otro Para alrededor Y Y tenés todos los troncos Muy rápidos Para agarrar Pero en cambio Al solterar a casa En este lugar Que es bastante Mucho más seguro Que el bosque entero Es más incómodo De De tener que ir Y volver Por eso básicamente Y no me había Drobado Me había Drobado Es muy incómodo El tener que ir De un lado A un lado B Talando árboles Para volver A llevarlo Y volver Así sencillamente En cambio En el medio Del bosque Tienes árboles Por todo el lado Pero que no necesitas Un carro Ni nada Solamente Que es mucho Más inseguro Porque Aunque pongas Muchas trampas En algún momento Se te van a arrinconar En cambio Allá Tener una vista libre Para ver por dónde Se han vinado todos Así que voy a tomar Agua de esto Aunque sé que me va Aunque sé que me va a matar Vamos Y ahí está Vamos Vamos hacia atrás Y de vuelta A la base Creo que acá llevo 12 troncos Porque me faltarían Unos cuantos troncos Así que me dejé la puerta abierta No pasa nada No creo que nadie me venga a saltar Así que bueno Vamos a ver Coloco todos los troncos Acá otra vez Vamos Me quedan 16 troncos Me quedaría una pasada solamente Bueno Media pasada Vamos 10 troncos 9 troncos Y me quedan 7 troncos Si me queda menos de una pasada Así que voy a volver ¿Y cuánto llevo el tiempo? Llevo 26 minutos Me va a quedar bien el video básicamente De tiempo digo De esto básicamente Es que como he dicho Es como Minecraft Todo Lo único que hacemos En Minecraft Es que es Aparte de ir a la mina Y pelear Es construir Básicamente Una mansión Una casa Un pastillo Lo que nosotros creamos Y como ven Aquí sí que la voy a acá Porque no la he agarrado Y también está todo Básicamente No he agarrado nada acá Porque no he llegado hasta acá Y así que voy a romper Este pescátil Ahí está Y me lleva un mapino Y bueno Poca cosa en realidad Me llevo Así que bueno Voy a tener que estar Sobrar dos árboles O me van a sobrar Algunos troncos Pero bueno Mejor que sobra Que no falte Al que no que falte Iba a decir No quiero volver A ir al barco Básicamente todavía Por lo que voy a Ya sacó la música La voy a activar otra vez Para que se llene la estamina Porque con la música Puesta Las estaminas De rellena Al doble rápido Por lo que es bueno Es bueno Básicamente Así que bueno Seguir talando Y me quedaría Talar este último Arbolito Y ya tenemos La casa Vamos Porque un árbol Como máximo Te da cinco Como mínimo Te da tres La blanca Eran comestibles No Confirmado Ya está Tenemos trocos Suficientes Para terminar Donde una muralla Y me voy a hacer Otra tienda De campaña De esta La que se rompe rápido Básicamente Para no tener que Volver al barco Y poder dormir Ahí Básicamente Porque Mi casa Completa Va a tener Cama Mueble De todo Así que Antes de ir Voy a aprovechar Voy a agarrar Algunos palitos Aunque Lo único malo Es que no puedo correr Porque no tengo camino Así que Voy a seguir rompiendo Estos Vamos Eso si Lo rompo Y esto también Ahí está Ahora si A volver A A la A la A la A la casita Y acá Yo voy a comer Esto básicamente Para que me recibe Un poco más la comida Ahí está Confirmado Solamente Las que tienen Forma rana Las azules Y las azules Son las buenas Después las blancas Y las rocas Son malas Bueno Así que Ya está Y solamente me queda Con poner Estos troncos Y ya Antes me quedaría Guardar la partida Para no perder Nada de mi progreso Porque si pierdo Todo me voy a Me voy a enojar Tanto que Voy a agarrar Todo y me voy a Me voy a enojar Mucho Y me casamente Un tronco Y lo voy a guardar Adentro Y me voy a hacer La tienda de campaña Y algo que no me había dado cuenta Aterno en el episodio Es que Que no me había dado cuenta Que es que Si no tenemos Nada en esto Podemos aquí poner Si queremos Piedras O si queremos Palos Para lo que Yo voy a poner Todos los palitos Voy a poner El hacha Y saco el libro Algo de la vivencia Y lo voy a Ahí Monto un campamento Así que ya está A ver Donde están acá Este campamento Me lo vuelvo a crear Y ahí está Y solamente me quedan Cinco palos Bueno Y mientras Mientras vamos a ver Este hermoso Tardunar O el sol O el sol Atrás de las nubes Voy a dejar el episodio Ahora cuando ya guardo La partida Porque Es lo Que es lo más importante De este juego Ganar Compartar misiones No Guardar la partida Es lo más importante Si no se guarda La partida No se puede hacer nada Porque luego Dice Uno Dice el típico Yo me pasé Todo el juego Sin guardar la partida Que hace Si te apaga Por ejemplo Se te corta el internet Se te corta la luz O Se te cierra el juego Por problema De la PC Lo primero que Lo primero que te pasa Es como seguro Que la partida Se me guarda Con auto guardado Y lo último Que pasa Es que no se le guarda La partida Y te cagas en todo Y rompes todo Ah Y eso fue lo que Lo que yo hice Estas son malas Así que las rompo Vamos Eso fue lo que había hecho Yo cuando Cuando partí la partida Fue bien enojado Y quería romper todo Pero no rompí nada Como ven ahora Yo no tengo ninguna ranura Hecha Sabes la primera Así que guardo Y así que Bueno gente Hasta que vamos a ver El episodio de hoy Espero que les haya gustado Recuerda darle like Comentar y compartir Para no poder sacar ningún video Y acá os quiero Les mando un abrazo Y nos vemos en el siguiente Campeo y video Como ustedes les quieran decir Así que bye bye Boop